Bienvenida a una nueva clase mi hermosa lady El día de hoy te voy a estar enseñando a realizar este precioso moñito Este moñito lo realizamos en una clase previamente en nuestra página de facebook Y en esta ocasión te lo voy a compartir aquí en nuestro canal Para comenzar nuestro moñito vamos a estar necesitando Dos tiras de listón de 7.5 Por 17 centímetros de largo Y también vamos a estar necesitando Dos tiras de 32 centímetros de largo De un color estampado Y también vamos a estar necesitando Dos tiras en tono rosa De 31.5 centímetros de largo De igual manera también voy a estar ocupando este tool Que está bien bonito Y lo que vamos a hacer es montarla encima de nuestra tira De 17 centímetros Y vamos a estar eligiendo Qué tono vamos a querer que se resalte más Entonces lo que voy a hacer es Voy a cortar aquí este pedazo Porque yo quiero que se exhiba el color rosa Sujetamos bien y aquí en este extremo voy a cortar de este lado Vamos a sujetarlo con un alfiler De ambos extremos Ahora voy a utilizar mi cinta estampada Lo que vamos a hacer es doblarla por la mitad Y vamos a pasarle un poquito de calor en esta parte Para que se marque la mitad Entonces lo que vamos a hacer es Bajar nuestras puntas Hacia abajo que nos queden juntas Doblamos posteriormente hacia el lado izquierdo Y aquí vamos a colocarle una pinzita De esta manera Ahora voy a tomar mi cinta lisa Vamos a doblar igualmente por la mitad Marcamos con nuestro encendedor Si quieren pueden colocarle un alfiler en este extremo Vamos a bajar nuestra primera colita Vamos a bajar nuestra segunda colita Emparejando muy bien hasta abajo Que queden bien parejitos Y vamos a doblar Emparejamos bien Y colocamos una pinzita Así es como nos quedan Y de esta manera es como vamos a trabajar Los cuatro lados O bueno Los dos que nos hacen falta Ahora vamos a empalmar color con color Un color liso con un color estampado De esta manera Vamos a juntar Y vamos a alinear A un centímetro Ahora lo que vamos a hacer Es llevar este triangulito Hacia la esquina De esta manera Llevamos el segundo triangulito De esta manera Hacia la esquina Nos tiene que quedar Bien allí Respetando el centímetro Y sujetamos con nuestras pinzas Vamos a tomar uno de nuestros lados De 17 centímetros Doblándolo por la mitad De esta manera Y lo vamos a introducir Por la parte de adentro Ok, bueno En esta parte vamos a respetar Un centímetro Como lo respetamos arriba En esta parte Nos cercioramos Que está un centímetro Y vamos a ir subiendo Acomodando bien Nuestro listón Vamos a sujetar De esta tira Utilice como 16 centímetros Pero yo prefiero Que me sobre A que me falte Y este sobrante Es lo que vamos A estar recortando Si tú quieres Si tú quieres hacerlo Un poquito más exacto Si tú quieres hacerlo Un poquito más exacto Puedes utilizar Esta tira De 16 centímetros Vamos a sellar Y de esta manera Vamos a hacer Igual El otro lado Así es como Realizamos Estos dos lados Iguales Pero al momento De darle la vuelta Así es como Nos va a quedar Encontrado Ahora vamos a proceder A ilvanar Colocando nuestra aguja En la mera esquinita Sujetando el triangulito Los listones de abajo Y vamos a sacar En la siguiente En el siguiente triangulito Hacia arriba Quitamos nuestra primera pinza Y vamos a ilvanar En la esquinita De nuestro listón Y aquí en este ancho Vamos a estar realizando Tres pliegues Seis puntadas En total El otro pliegue Lo voy a sacar En la esquina Del que me sobra En esta esquinita Hacia atrás Y vamos a ilvanar Y vamos a sacar Nuestra última puntada En la mera esquina Sujetando el listón También que nos quede En la parte de atrás Y vamos a jalar De esta manera Ya nos queda Perfectamente Ilvanado Y aquí yo le estoy dando Unas puntadas En la parte de en medio Para que sea un poquito Más resistente Hasta ahí voy a dejar Mi costura Y por la parte de atrás Yo le voy a colocar Un poquito de silicón Para que tenga Esa fuerza Aquí le estoy colocando Silicón Pegamos Nuestro moño Pegamos nuestro moño Y ahora voy a utilizar Y ahora voy a utilizar Una base De estas bases Que vienen En nuestro archivo De moldes Estamos ocupando El C46 Una de las bases Que son mis preferidas Las vamos a Las vamos a calcar Por separado Porque ya no tenía Mucho vinil de ese Entonces Lo que estoy haciendo Es administrar mi vinil Y vamos a proceder A recortar Recortamos Muy muy bien Por todo el contorno Cuidando Todos los lados Y las líneas De los cortes Una vez hecho esto Vamos a pasar calor Por la orilla Para borrar La pluma Que la acabamos De poner Voy a cortar Una tirita De un centímetro Aproximadamente Que es la que vamos A estar ocupando Para nuestro centro Ahora vamos A estar ocupando Dos tiras De un color Sólido De 35 centímetros Para nuestra base Y vamos a estar Realizando Un moñito básico Voy a pegar Mis bases de vinil A nuestro moñito Para que ya quede Bien 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 fijado De una vez Voy a pegar Nuestra segunda base Y ahora sí Vamos a comenzar A realizar Nuestro moñito Básico Este moñito Ya te he enseñado A realizarlo En muchos De nuestros videos Doblamos Nuestras tiras Por la mitad Y voy a colocar Una tirita De silicón Lechoso Y vamos a pegar Nuestra segunda tira Esto es para que Nuestro moñito No se abra Entonces Como ya marcamos La mitad Vamos a llevar Ambos extremos A un centímetro Después de la mitad Para que nos quede Empalmadito Y podamos Ilvanar Sujeto con unas Pincitas En los extremos Y vamos a realizar Tres pliegues Por el ancho De nuestro listón Aquí le coloqué Un poquito de silicón En la parte de en medio Por eso me quedó Un poquito duro Pero colocamos Tres pliegues En cada ancho De listón Así es como nos queda Y vamos a amarrar Ya teniendo la base De nuestro listón Bueno pues entonces La pegamos Con silicón lechoso A nuestro moñito Colocamos Nuestra pinza Respectivamente Y así es como Nos va quedando Ahora vamos a pegarle Nuestra tirita Que es de vinil Y vamos a estarle Pegando nuestro centro Nuestros accesorios Y lo que queramos Colocarle a nuestro moñito Yo estoy utilizando Una de estas pastas Que es de nuestra Bella creadora Que es de nuestra Bella proveedora Alem creando emociones Que está súper genial Súper bonita Le coloqué Una gotita De silicón E6000 Y a los extremos Le coloqué Silicón lechoso Presionamos Para que tenga Un poquito más agarre El silicón lechoso Estaba visitando Si apenas te apareció Este video De entre muchos Bueno pues te invito A que formes parte De la familia Lady Puedes compartirnos Tu creación En nuestro grupo De Facebook Si te está gustando Nuestro contenido Bueno pues te invito A que nos dejes Un comentario positivo Te suscribas a nuestro canal Activando la campanita De notificaciones Y no olvides Compartir Esto nos ayuda Bastante Nos vemos En la próxima clase Mi hermosa Lady Que Dios te bendiga